¿Es la única habitación que tiene aire acondicionado? Jajaja, es la mejor, es perro de Dios Los hijos que se caguen de calor en el chico No, a ver si... No, es la habitación de los niños Oye Nata, deja robarme las weas No, no, no ¿Qué pasa? Conchetumar Oye, la wea Conchetumar Mata conchetumar Oye, la wea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye Oye ¿Qué? 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 De mi I O 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 A O O ¡